La Asociación Cultural Vivir Vilamarín impulsó un año más los terceros encuentros culturales en Casa de Arraña, celebrados el pasado sábado en la parroquia de Orbán en Vilamarín. La cita contó con numerosas actividades musicales, lúdicas y artísticas. Este año además se caracterizó por un marcado carácter internacional, con artistas de lugares como Cabo Verde, Dinamarca, Angolo o Portugal. Las actividades comenzaron a las 12 con un concierto en la iglesia de la parroquia, a cargo de los daneses Higeli, seguido de un cuentacuentos infantil a cargo de la pianista Susana Otero y la poeta Silvia Penas. Las actividades de la mañana terminaron con un taller de baile tradicional y el concierto de la agrupación Folkas Bachispa. También hubo espacio para un torneo de brisca, así como Juegos Populares Gallegos. La celebración contó también con la actuación de la formación Costa Escura, que dio paso a un torneo de poesía en forma de slam poetry. Para cerrar la jornada no faltaron las actuaciones musicales de Gárgola, Portugal, Alberto Mubundi, Angola y Batuco Tabanca, de Cabo Verde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!